Sí o sí, en tu caja navideña, ya te contamos lo que nos dice Omar, que también estuvo preparando la respuesta, así que quedate por ahí. Por ahora vamos a recibir en antes del mediodía a Fernando Gatica, Secretario General de ATE San Luis. Tana, Omar y Polaco, te saludamos de este lado. Queremos saber qué está pasando con los fondos que se van a recibir en las intendencias. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Fernando, bueno, contanos un poco sobre los fondos que van a llegar para pagar los sueldos y aguinaldos para llevar tranquilidad justamente a todos los bolsillos, amigos, familias de las municipalidades. Sí, como pocas veces creo que se ha creado un ambiente bastante complicado en los trabajadores en general, teniendo en cuenta declaraciones de diferentes lugares. La declaración es del presidente electo, primero y principal, donde puso en duda, ni bien ganadas las elecciones, a las pocas horas en un reportaje, puso en duda de los fondos que podían no existir para pagar los aguinaldos. Acá en la provincia, bueno, también pasó algo parecido con alguna declaración del futuro gobernador, donde ponía en duda también el tema del pago de aguinaldos en nuestra provincia. En base a eso, y esta incertidumbre que se creó, que para nosotros realmente no contribuye en nada, son momentos que vivimos muy complicados, los trabajadores en general, la sociedad en general, y poner en la gente esta preocupación, la verdad que nos parece por lo menos irresponsable. Teniendo en cuenta, a ver, que el aguinaldo no se puede discutir, el aguinaldo es un derecho, ya lo tenemos por ley, consagrado por ley, que en nuestra provincia no ha sido nunca un problema el tema del aguinaldo, que se ha cobrado siempre en tiempo y forma. Entonces, el problema este que se plantea era realmente importante solucionar cuanto antes, por eso es que, bueno, enviamos una nota al gobierno provincial y también a los diferentes intendentes, pidiendo que se resolviera esto rápido, ¿no? Se resolviera el tema del aguinaldo, que se asegurara que los fondos estaban presentes, y bueno, la semana anterior fue una semana de definición, porque primero el ministro Massa asegurándole a los gobernadores los recursos para poder pagar al aguinaldo, y después, bueno, el viernes, también el gobernador de la provincia, junto con los intendentes, asegurando que los recursos iban a estar disponibles. Fernando, bueno, supongo que eso le lleva a tranquilidad, pero usted como gremialista y secretario general, ¿tiene duda de algún intendente que no vaya a cumplir? Bueno, yo no voy a hacer lo que estoy diciendo que no se debe hacer, ¿no? Yo no quiero llevar incertidumbre, pero digo, hoy estaría asegurado en todos los municipios, entonces no tendría que haber ningún intendente de que ponga en duda el aguinaldo de los trabajadores municipales, en la provincia está asegurado, en los municipios tendría que estar asegurado también, y teniendo en cuenta que, bueno, por ley hay un plazo, ¿no?, como máximo para poder cobrar el aguinaldo, uno está muy atento a eso, ¿no? ¿Cuál es el plazo en el caso de los municipios? Por ley, por el ley 18 de diciembre es el último día donde se debería cobrar el aguinaldo. El 18, está bien. Y en el caso del incremento de sueldo, ¿lo cumplieron todas las comunas, todos los intendentes? No, 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 lamentablemente no, y nosotros hemos pedido, por ejemplo, a la Municipalidad de San Luis, de que en esta semana hagan los mayores esfuerzos para ver si se puede cumplir con el tema del 9%, hay otros municipios que sí, hemos tenido confirmación de municipios del interior que sí, pero bueno, donde hay cambio de gestión hay algunos problemas, hay algunas complicaciones, y que en el caso de la Municipalidad de San Luis, que tuvimos acceso a la información, lo que se aseguraba era que se iba a dejar el sueldo y el aguinaldo del mes de diciembre, se iba a justificar y que esos fondos estaban ya destinados, pero no así el tema del 9%, cuestión que creo que se debería tratar de solucionar esta semana, de ver cómo ese 9% que le falta hoy, por ejemplo, a los trabajadores de la Municipalidad de San Luis, en esta semana les llega, o algún tipo de ayuda económica. Claro, pero lo más importante es que el dinero va a estar, y ahora, bueno, ATE tendrá que pedirle a los municipios, a los intendentes, en realidad, a que cumplan, ya que el gobierno provincial, los fondos, los va a destinar no sólo para el pago de los sueldos, sino también el aguinaldo, ¿no? Es decir, la plata va a estar. Sí, se hace un poquito de memoria, hace un par de semanas atrás, el gobernador, cuando anunció el 9% de aumento, dijo que iba a dejar al gobierno que venía asegurado los recursos para pagar a guinaldos. Pero bueno, como digo, irresponsablemente, por ahí se declara, o algunos medios, se hacen eco de alguna información, y ponen equivocadamente, en sospecha, y crean un clima realmente bastante complicado, y eso es donde hay que hacer después un esfuerzo doble para que esas confirmaciones que a veces están, terminen siendo tales para que, llegado el momento, los trabajadores se queden con esa tranquilidad de que, por ejemplo, ahora van a cobrar, o sea que ya está asegurado, lo dijo, como digo, la Nación, a través del Ministro de Economía, Sergio Massa, lo dice el gobernador ahora, los intendentes que se reunieron con el gobernador, hoy ya no hay ningún tipo de duda que los recursos están para cobrar el aguinaldo en tiempo y forma. Muy bien. Fernando, ¿hay alguna comunicación de parte de la gestión nueva respecto a qué va a suceder luego en enero, febrero? Digo, no es para generar expectativa, pero ya que se viene el cambio de gestión, preguntaba si hubo alguna comunicación de parte de ellos. No, nosotros lo que sí tenemos es una definición como sindicato. Sí. La definición, nuestra definición es que esta tranquilidad o esta dignidad salarial que hoy tenemos los trabajadores y trabajadoras del Estado, tanto provinciales como municipales, la vamos a defender, vamos a abrazar esta política salarial que tiene nuestra provincia y la vamos a defender. O sea, ya lo hemos dicho y lo hemos dejado, digamos, como una cuestión ya definida, de que lo salarial ha venido para quedarse en nuestra provincia y lo vamos a defender. También hemos dicho que sería muy importante que el nuevo gobierno tome nota de algunas cosas y que, por ejemplo, el tema de los compañeros y compañeras del plan de inclusión que se han tenido en cuenta para el ingreso a la planta del Estado, porque son compañeros y compañeras que están trabajando como cualquier otro trabajador del Estado provincial y que, bueno, sabemos la historia de lo que pasó en la legislatura y si bien no pudieron obtener en su momento la tranquilidad de la planta permanente, por lo menos hoy están reconocidos salarialmente, cuestión que también vamos a defender y cuestión, reclamo que también vamos a llevar adelante como sindicato de representar y ayudar y acompañar a organizarse a los compañeros del plan de inclusión para que puedan resolver su problema de la estabilidad laboral o la relación laboral con la nueva gestión de gobierno. Como siempre decíamos, lo que está bien hecho es que se continúe y lo que no, que se modifique para vivir mejor. Fer, ¿podemos seguirnos en las redes sociales para que por ahí algún trabajador quiera sacarse alguna duda o busque el apoyo de ustedes? ¿Los pueden buscar por las redes? Sí, tal cual. La red social nuestra es ATE San Luis. En Facebook, la misma en Instagram y en nuestra página están los números de teléfono, la página web, los mails y nuestro teléfono que está a disposición, el teléfono del sindicato y el teléfono nuestro particular que está a disposición de los compañeros. Muy bien. Tenemos la idea de juntarnos mañana con los compañeros del plan de inclusión. Hemos tenido contacto con algunos de ellos y los hemos convocado un poco para escucharlos, a los compañeros del plan de inclusión que hoy están trabajando en los diferentes sectores de trabajo. Mañana a las 18 horas acá en ATE los esperamos a todos y todas los que quieran venir a charlar con nosotros. Queremos escucharlos, pero también queremos poner a disposición de los compañeros del plan nuestro sindicato para que se puedan organizar, obviamente. Muy bien, todos avisados. Entonces, Fernando, muchísimas gracias por esta comunicación y éxitos en esas reuniones que se vienen. Gracias por no dejar solos a esos trabajadores que por ahí les cuesta un poco más, ¿no? Para nosotros son laburantes del Estado, igual que nosotros, así que esa es la postura que tenemos como sindicato. Muchas gracias. Ahí escuchamos a Fernando Gatica, secretario general de ATE San Luis, contándonos lo que se viene. ¿Está asegurado el pago de sueldos y aguinandos? Nos comentaba Omar, ¿no?, que el aumento está por ver, se están charlando algunas intendencias de cómo hacer para llegar al aumento. Algunos casos sí, algunos casos sí. Pero el dinero va a estar, así que no va a haber ningún tipo de excusa que algún intendente diga, no tengo los fondos, están garantizados. Así que hasta el 18, como decía Fernando, hay plazo para que los municipios abonen el aguinaldo. Así que seguramente en los próximos días vamos a hablar de nuevo con Fernando Gatica o por ahí, cercano al 18, a ver cómo viene la cosa. Porque todo asegurado, no hay por qué especular con eso, hablando de la intendencia me refiero. No, 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 por supuesto. Pero, viste, siempre hay algunos que son un poquito... Claro, a eso voy. Siempre hay un malware por ahí. Claro, viste, o hay un contador por ahí en las intendencias que le encuentran algunas cositas y quieren dilatar o, bueno, decir, no, esto no es tan asiva. Sí. Asegurado de la Navidad, entonces... La plata va a estar, así que tiene que pagar. Una cancioncita te regalamos y ya venimos. Calle ahí. Conocemos antes del mediodía aquello que te interesa. Antes del mediodía. La Finud FM Radio.